hola chicas bienvenidos a un vídeo aquí en su canal en esta ocasión les traigo un diseño de temporada muy moderno pero a la vez muy muy sencillo eso es para todas las personas que no les gusta la pedrería no les guste tanta decoración en las uñas pues este es un diseño ideal para esta temporada y para que luzcan sus uñas muy bellas ese es el cover que vamos a estar utilizando es el cover de n a el almo y ese es el gris número 45 de fantasíneos con estos dos acrílicos vamos a estar realizando este diseño y pues esperando que les guste déjenme aquí en los comentarios qué tal les parece este diseño dejen su like si así les si así lo desean compartan el vídeo que con eso me estarían ayudando bastante y suscríbete al canal si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal te invito a que te suscribas y clic en la campanita de de sin notificaciones para que te llegue cada vez que yo subo un vídeo nuevo y no te los pierdas bueno aquí como ya es de costumbre la primer perla la ponemos en el área de peralte o en el borde libre donde se une la forma escultural con la uña natural y así lo vamos a ir llevando hacia los laterales después vamos a ir dando lineamiento a los faldones para no dejar ni uno más largo o ni uno ni uno más bajo que uno no con ahí como les digo uno más bajo que el otro este para que la uña esté bien estructurada esté bien moldeada y que se vea un trabajo limpio bueno aquí pusimos la segunda perla en área de punta de estos para terminar lo que es la extensión de la uña que van a ser hasta el número 7 recuerda que tú los los diseños que yo te subo aquí a compartir a mi canal tú los puedes realizar en cualquier tipo de uña en cualquier forma en cualquier tamaño que tú desees son diseños que se prestan mucho para cualquier tipo de uña tamaño y pues solamente eso para que no te como para que no te limites o para que no pienses que no los puedes hacer en una uña más corta estos diseños son para eso para que los pueda recrear en cualquier tamaño de uña bueno aquí pusimos una perla en área de peralte y ésta la difuminamos ligeramente hacia punta como pueden ver este acrílico está muy bonito tiene sus destellos como tornasol y la verdad da un está muy bonito el color es como un tipo pues es un cover para la almendra está muy 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 bonito como les dije es el de na es el almo de na y pues bueno aquí ya pusimos la última perla en área cutícula y aquí en esta uña que es el dedo del medio vamos a estar aplicando el color gris de fantasíneos como les había dicho al principio es el número 45 yo a estos acrílicos tiendo a echarles un poquito de acrílico cristalino porque la verdad son un poquito pastositos y se tienden a pegar mucho en el pincel pero ya cuando le echas un poco de acrílico cristalino lo ayudas a que su consistencia sea un poco más manejable y trabajes más a gusto bueno este la vamos a estar jalando esta perla que acabamos de poner aquí en el borde libre también vamos a estar jalando el producto hasta el número 7 para terminar lo que es la extensión yo en este caso con este color pude hacerla de una sola perla el otro color se me dificultó un poquito más puesto que es como de secado rápido pero en este en este si lo pude hacer así de una sola perla vamos a estar aplicando la segunda en el área de peralte y lo vamos a estar llevando de lado a lado y después difuminando lo ligeramente hacia punta hay que difuminarlo muy bien para perder las divisiones de cada perla que no se note donde empieza una perla y donde termina la otra chicas eso es muy importante para que tengas un trabajo más limpio y trata por favor de ir estructurando tu uña lo mejor posible darle el grosor suficiente lo que tú pienses que te va a quedar que lo que tú pienses que te va a dar menos trabajo al momento ya de limar y no vas a durar tanto en ese proceso puesto que es cuando cuando estamos empezando eso es lo que lo a lo que tenemos como les puedo explicar eso es lo que más común nos pasa que dejamos las uñas muy gruesas y el momento de estar este limando pues ahí nos estamos las horas entonces tenemos que estructurar desde el principio tratarlo de estructurar muy bien delgado dar sus lineamientos no dejar los laterales a anchos ni un faldón más bajo que el otro si estás haciendo uñas esculturales para que sea más fácil ya el momento de dar el limado a la uña aquí estamos este encapsulando la primer perla la puse en el área de peralte y esta la estoy difuminando ligeramente solamente difuminando la no la estoy barriendo la estoy difuminando para ir encapsulando todo lo que es la base de la uña ahí como pudieron ver con el pincel húmedo desvanecir lo que es la perla que puse de acrílico cristalino y después voy a poner otra perla un poquito más hacia arriba hacia el área cutícula voy a llevarla del lado a lado de igual manera como le hicimos con la anterior y la voy difuminando ligeramente para ir encapsulando todo lo que es la base de la uña y ya con el acrílico cristalino es cuando le estoy dando lo que es el grosor aquí estamos aplicando la del área cutícula recuerda tener mucho cuidado con esta área porque si te pasas al área de piel es muy probable que tengas levantamiento prematuro que se te levanten tus uñas o ya de para exagerar puede que se te meta humedad y te salgan hongos y tú ni cuenta bueno aquí vamos a estar limando vamos a empezar como como es de costumbre por laterales después le vamos a dar a la primera faldones perdón después laterales después punta y ya por último le voy a dar una limada envolvente en toda la superficie de la uña para darle estructura y dar finalizado a lo que es la limada ya después de limar voy a pulir hay que pulir muy bien cuando estamos haciendo unas uñas esculturales hay que limar limar bien para que tenga un terminado muy muy bello muy limpio nuestras uñas acrílicas aquí como pueden ver vamos a estar dando ya el finalizado con la limada con la limada con la pulida y después de esto fui y me lavé las manos con agua y jabón para retirar cualquier tipo de polvo para asegurarme que no tengan ningún polvito ni nada y no manchar o no como es no este contaminar nuestros geles aquí estoy mostrando las uñas por debajo no sé si se fijaron también más adelante les voy a mostrar por debajo porque hubo una suscriptora que me lo pidió que me dijera que que mostrara las uñas a si por debajo como se veían por debajo a ver cómo lucía y pues yo lo estuve haciendo les mostré el gel el gel este de repúblico de ese laker pero no sé si sea de repúblico no sé de qué es de qué marca será ese y este pincelito con el que vamos a estar haciendo algunos trazos para darle un terminado diferente a este diseño recuerden este bueno yo no tengo muy buen pulso chicas la verdad tengo el pulso maraquero ese así como que tembloroso las las manos entonces si te si te llegan a quedar tus trazos anchos o un poquito chueco con un pincel para tercera dimensión o con el mismo pincel de aplicación y poquito monómero puedes ir detallando tú tus líneas así como lo voy a hacer yo después porque la verdad no me gustaron cómo habían quedado estas líneas aquí le estoy haciendo cuatro pero la verdad yo me arrepentí y este y las volví a hacer pero podían se las grabé y se hagan de cuenta las mismas pero ya no se las grabé porque pues pues era lo mismo entonces aquí después ya cuando no aquí voy a hacer la última pero se hace como un triángulo y así como al revés pero aquí fue donde ya no me gustó y este corte el vídeo y volví de nueva cuenta volví pero ya haciendo nomás el triángulo aquí como que me habían quedado bien feas y aquí como pueden ver ya son menos líneas pero más detalladas aquí solamente lo que voy a hacer es delinear lo que es la punta los laterales perdón y la punta para terminar este lo que es este diseño ahí metí un poquito mi cabeza y se me ven los pelos pero es que la verdad como les digo no tengo muy buen pulso si se fijan el pincel como tiembla entonces pues lo que quería hacer es que quedara un poquito lo mejor posible que se pudiera y pues bueno como les dije al principio pues si no estás suscrito y te gusta este canal si te gusta el contenido suscríbete te invito a que te suscribas aquí todos vamos aprendiendo juntos uno del otro los tips que nos damos unos a otros y pues yo te invito a que te suscribas que es muy importante que cliques la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo que es a diario yo subo los vídeos a diario todos los días estoy subiendo un vídeo y este y pues espero que les guste este canal que se queden aquí conmigo que me comenten aquí en la en la cajita de descripción este que les parece el vídeo en que les falle que es lo que les gustaría ver o qué es lo que le falló en los vídeos y pues ya puse gel no lo no se los mostré porque estaba haciendo muy largo el vídeo pero así es como quedó el resultado espero les haya gustado bastante así lucen por abajo amiga la que me pidió que las mostrará por debajo así es como lucen y pues esperando que les haya gustado este vídeo o este diseño son muy sencillas pero es muy a la moda muy de tendencia estos colores y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima Sayito Valdez